Miren, cuando pensamos en formar patrimonio como resultado de nuestro trabajo, la aspiración mayor que tenemos es la de comprar un terreno, una casa habitación o un apartamento. Pero, ¿a qué edad debo pensar en adquirir un crédito hipotecario? ¿Qué debo de considerar previo a la contratación de ese crédito? ¿Qué características debe de tener? Así que para tener respuestas en cuentas claras sobre estas preguntas es que consultaremos con un experto como el maestro Eduardo Macedo Cortés de Finanzas Sencillas para Todos. Muy buenas noches, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Raimundo. Mucho gusto saludarte. Bueno, pues empecemos por responderle a nuestra audiencia cuándo y por qué contratar un crédito hipotecario. Pues fíjate que tenemos que separar esta situación en dos partes, Raimundo. Al momento en que mucha gente quiere contratar su crédito hipotecario, resulta que tiene un gran problema en el que es que no cuenta con el dinero disponible para el enganche y para los gastos de escrituración. Entonces, ¿en qué momento debo de empezar a pensar en mi crédito hipotecario? Pues prácticamente desde el primer día en el que empiezo a trabajar. Debo de empezar a hacer mi fondo de reserva o mi fondo de emergencia para que en el momento en el que estoy en una cumbre de productividad, donde ya tengo un puesto seguro o unos ingresos más tangibles, yo pueda acercarme a pedir mi crédito hipotecario y pueda cubrir el enganche que me está solicitando la entidad que me lo va a prestar. De otra forma, yo he visto caer muchos proyectos que tienen ya todos los ingresos para poder cubrir su mensualidad, pero resulta que no tienen el dinero que le están pidiendo para poder arrancar con el enganche. De esa forma, bueno, hay obviamente muchísimas personas en nuestra audiencia que pagan renta y bueno, al estar pagando renta es porque no están pensando en contratar el crédito hipotecario, pero una vez que se toma la decisión de contratar el crédito hipotecario, ¿qué hay que cuidar al hacerlo, mi querido Eduardo? Hay tres puntos fundamentales. Primero, la tasa. La tasa la debemos de buscar principalmente que sea una tasa fija, porque al ser un crédito de mucho plazo, de 15, 20 años... Sí, se compromete el ingreso. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Y podemos llegar a tener... Exacto, y si hay un proceso de inflación y yo tengo una tasa variable, pues resulta que como en el 1994 llegó a pagarse hasta un poco de... Prácticamente te pedían el 120% en un solo año. Es casi pagar el crédito en un año cuando lo pediste a 10, a 12, a 15, ¿no? Entonces, debes de asegurar la tasa fija como primera en tan... Segundo, debes de verificar que lo que te están ofreciendo como pago mensual no cubra tu total capacidad de pago. ¿Por qué? Porque ante una inclemencia o una eventualidad, si no tienes margen de maniobra, no vas a poder hacer frente a tus otros gastos. ¿En qué sentido te digo esto? Imagínate que tuvieras que extender una situación hospitalaria o alguna emergencia y si tú estás hasta el máximo del crédito, atiendes esa emergencia, vas a caer en cartera vencida. Y los costos son muy altos. Siempre debes de pensar en que debes de tener tu margen de maniobra. Y el último, en un proceso, en un crédito a largo plazo y que puede haber riesgo de inflación, no debemos de contratar nunca los UDIs. ¿Por qué? Porque traen implícito, aunque te diga tasa fija, traen implícito una inflación. Claro, claro. Eduardo, pero entonces, es decir, si vamos a contratar el crédito hipotecario y yo llego a mi planeación financiera con la asesoría de quien me está ayudando a contratar el crédito hipotecario, ¿qué porcentaje recomiendas tú que debe de fluctuar el compromiso de una mensualidad del ingreso total que se tenga en un mes, por ejemplo? Máximo un 40%. Los bancos te llegan a exigir el 50% de tus ingresos, pero un máximo debes de tener un 40%, lo aceptable sería un 35%. De hecho, para que tú te des idea, o nuestro público, o tu público, se dé idea de cómo puede jugar esta situación, fíjate que la Conducep tiene un instrumento muy... que nos sirve mucho, se llama... tú tecleas en tu computadora el simulador de crédito hipotecario de la Conducep y te aparece inmediatamente la página, prácticamente la primer liga. Le das clic y te dice cuánto quieres gastar, cuánto vale el bien, le pones el valor del bien, cuánto tienes disponible para el enganche, cuántos gastos de escrituración, aproximadamente el 8%, y te da varias opciones, donde te muestra hasta 10, 12 bancos, donde te dice qué quieres ver, o en qué orden quieres que te los presente, el que te paga menos mensualidad, el que te pide menos enganche, el que te da la menor tasa, o el que te da el mayor plazo. Y entonces tú ya con eso ya tienes una idea, desde antes de empezar a ir a negociar un banco, cómo te puedes mover, en qué otras opciones de la barraje, donde tú puedes ir a llegar a conseguir la mejor opción de tu crédito hipotecario. Bien, bien. Ahora, tasa de interés, plazo, no hacerlo en UDIS, y ahora sí, ya estoy ahí, frente a la que creo que va a ser mi casa de mis sueños, qué tanto debo de proyectarlo, esto en términos del crecimiento familiar, porque luego vemos casas que le andan haciendo ampliaciones, y ya no cabemos, ¿qué hacemos en esos casos? Exactamente. Una de las cosas que mucha gente no considera, y sobre todo los asesores inmobiliarios, que normalmente dicen, si le alcanza, con lo que usted tiene, alcanza a comprar esta casa de tres recámaras, o esta de dos, esta de una, no ven la planeación que tú tienes, hacia dónde va a ir tu familia. Entonces, lo que nosotros sugerimos en la educación financiera, es que debemos de tratar de empatar nuestro crédito hipotecario con nuestro plan de vida. Por ejemplo, no es lo mismo que un joven de 28 años, que está en su plenitud como actividad económica, económicamente activa, y que supuestamente va a ir creciendo en su desarrollo profesional, pueda tomar un mismo crédito, cuando alguien que tiene a lo mejor 40 años, 45 años, que podría haber la posibilidad, que dentro de 10 años, empiece a ser cierto declive. Todos tenemos a tener una cumbre profesional, ¿no? Y no todos logran mantenerse en esa cumbre, hasta después de 60, 70 años, ¿no? Entonces, si tú no empatas esa vertiente, con tu crédito hipotecario, con tu plan de vida, y tu proyección profesional, puedes tener el riesgo de caer en cartera vencida. Vaya, y es lo que menos queremos, caray, Eduardo, bueno, pues vamos a seguir tus consejos, hoy hablamos solamente, específicamente, su crédito hipotecario, pero hay muchísimo más que hablar, porque hay otro tipo de hipotecas, no necesariamente la casa habitación. Entonces, si me permites, continuaremos platicando en siguientes programas acerca de ello, porque es información que nos ha pedido la audiencia, tratar con un experto. Muchas gracias, estamos para servirles, y muchas gracias por la invitación, Raimundo. Gracias a ti, Eduardo, muy buenas noches.